Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver por el título de este video, hoy va a ser una organización de este clóset. Obviamente, por lo que estamos pasando, no puedo ir a la tienda con las dos niñas, así que voy a trabajar con lo que tengo. Así que no me critiquen si no quedo perfecto. Obviamente, ya cuando todo esté mucho mejor, quiero agarrar canastas de tejido, de madera. No, no es de madera, sino como de paja. Ponerlos aquí, pero obviamente, por las circunstancias, ahorita no puedo andar en la tienda más comprando cosas. Así que lo que sí tengo, estas cosas de aquí. Tengo estas dos canastitas que son de las niñas, pero estoy pensando en sacar todo de uno, que creo que es de aquel, y meterlo aquí porque ese está más chiquito que este. O al revés. Y usar uno de estos para meter las cosas de Navidad y guardarlos afuera. Así que vamos a empezar. Primero voy a empezar desacupando uno de estos. Estas cosas de aquí son de Navidad. Lo que viene siendo esta, esta y otra que está acá. Estas son fotos que tal vez... Bueno, ya me tienden a ver aquí estas cosas. Muchas de estas cosas, honestamente, son necesitadas. No tienen uso para nada, nomás son para recuerdos. Y aquí en esta cajita creo que me está tomando mucho lugar. Literalmente nomás hay tres cosas adentro. Así que puedo sacar lo que hay ahí y usarlo para más cosas en vez de tener nomás tres cosas ahí. Así que creo que voy a empezar con desacupando estos de aquí primero. y luego empezar a rellenarlos. Lo que voy a hacer es... Voy a ver la ropa de la cachetona otra segunda vez. Y como ya sé que no voy a tener niña, lo que no tenga tantos sentimientos, tanto valor sentimental, creo que te lo puedo dar a la tía Celene. Así que, vamos a empezar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Va, esta niña no me deja hacer nada! ¡Bú! ¡Casandra! ¡Te voy a pagar Pocoyo! ¡No! Ok, vete a ver Pocoyo. Miren, esto no se lo puedo dar a la tía Celene porque es de tiempo de calor, a mi, de frío, y estamos en tiempo de calor. Y la niña ya creo que nació en diciembre, enero, febrero, marzo, ya va a cumplir tres meses, creo. Y esto, cuando ya le quede, va a estar muy caliente para esto. Esta es una toalla que creo que si se la puedo dar, literalmente es una toalla, no hay valor sentimental. Este es el primer día de la coneja de la cachetona. Este tampoco se lo quiero dar porque es el primer cambio de ropa que la cachetona usó cuando salió del hospital. En esto salió la cachetona. Así que esto tiene valor sentimental. Primera Navidad de la cachetona. Primer día de la coneja. Le mandé a ordenar esta ropa Etsy. Este, como les digo, no trae valor sentimental. Este tampoco. Este lo guardé porque pensé que iba a tener niña. Me dijo, por si tengo, no sé, no pensé. Pero dijo, si tengo niña, aquí tengo este. Pero igual, esto ya lo puede usar la niña ahorita. Este es un vestido de Emily que usó para la fiesta de Nanny de 6 años. Uh, este está muy grande. Es de 9 a 12 meses. Ahí vienes otra vez a poner gorro. Sí, esos son tus baby shoes. Así que creo que este también se lo puedo dar a la tía Selene. Ahorita lo voy a dar por videollamada. Este es el primer año nuevo de la cachetona. El primer traje de baño de la cachetona. Sí, baby. Este igual también se lo puedo dar. Es para dormir a los bebés y no ponerles cobija. Que es lo más, lo más seguro. Y creo que todo lo demás ya no se lo puedo dar. Ya que a muchos lo saqué y a muchos le di. Porque no pensé que iba a tener niña. Bueno, no es niña, ¿verdad? Es niño. Este dice hermana pequeña. Esta es la blusa, la playerita con la que salió del hospital. Este es su primer día de acción de gracias de la cachetona. Así que todavía lo tengo aquí. Y estos zapatitos. Y estos los usó para su primer traje de Pascua. Y estos, la tía Selene los quiere, pero es que son fans y me gustan. Pero pensándola bien, creo que se los voy a dar porque no hay uso. No voy a tener niño. No sé. Ahorita le voy a hablar por videollamada. Este es el bebé. Hola, guapo. Hola, guapo. Mira, ¿te acuerdas de este? ¡Oh, sí! Le va a quedar a la bebé. ¡No! Me queda muy para el niño. ¡Oh, sí es cierto! Para que este se quema ropa. Porque ya sé que no tengo niña de verdad. Ya 100% segura, confirmada. Mira. 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 Ya pude desocupar uno de estos y encontrar este que era de la cachetona. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Pero igual lo puedo usar para el bebé, para el niño Porque es unisexo para los dos sexos Puede ser para niña o para niño Así que otro uso para el niño En este de aquí que se desacupó Voy a meter lo que es de lo de Navidad Lo que viene siendo las esferas Otras esferas, si puedo sacarlas Y estas corbatas las puedo poner en mi closet Las luces de Navidad Uh, creo que no van a caber Y el moño de Navidad Y creo que también puedo meter esto aquí dentro Que es un Santa Claus Que me hizo una tía mía Así que esto lo voy a meter aquí Ahora el dilema es cómo organizarlo Para que pueda cerrar muy bien Ahí viene, ahí viene Aquí, sí, sí Este es el decoración del peñito de nanny del año pasado Ahí llega, Sandra, ahí va ¿Casandra? No Las luces creo que sí las voy a meter así Este igual Y el moño del peñito Creo que sí está mejor Porque en las bolsitas como que se da demasiado bulto para arriba Y así se desparraban más Pero en esta cajita tengo más recuerdos Este es el de la cachetona Pero como es de porcelana ya lo quebró Lo tengo aquí Y estos son los que Nanis y Sia hizo en la escuela Así que estos los puedo meter aquí también Y aquí tengo otro Y aquí tengo otro De Nanis también Que hizo Igual lo puedo meter aquí Este lo quiero meter allí pero lo tengo que envolver Mami, Kuki lo quebraste Mira Mira, ten este Estos Ya los voy a dejar aquí Los voy a sacar de aquí Son nuestras primeras vacaciones en SeaWorld Pero igual se las voy a dar Se las voy a dar acá para las niñas Miren, les digo que este es el que nomás trae estas cositas Pero si las saco igual ¿Dónde las pongo? Estas son como cosas de arte de las niñas Pero obviamente todos se acaban Así que tengo que agarrar más cosas Colores, marcadores Y ponerlos todos aquí Literalmente es lo que dice arte Así que los voy a dejar aquí a estos Y nomás comprar colores y todo eso Y rellenar esta cajita de aquí Estas son fotos Juegos de dominó No sé qué son estos juegos Honestamente En este no creo que pueda hacer nada Porque son para fotos Y es literalmente para lo que lo uso Para fotos Así que creo que este Son puros álbumes de fotos Yeah Grabación Yeah, ok Aquí son puras fotos Así que esto lo voy a dejar aquí Igual como estaba Porque pues ¿Dónde meto todas estas fotos ahorita? Así que estas las voy a dejar aquí Ahí están bien Este Ahora vamos a centrarle aquí La cajita de recuerdos De aquí voy a empezar cosas Que obviamente pues no traen No es que no traigan valor Sino que no traen punto Como este recibo Cuando me hice la prueba de embarazo Con Emily Me cobraron 20 dólares ¿Para qué quiero este recibo? Basura Ok, mejor deja recojo eso Le echo la basura ya una vez Para que no se me junte la basura Tengo dos tabletas Esta es la de Nanis De su cumpleaños que le dieron Que literalmente no le duró Ni un mes Ok, Nanis me trajo una bolsa Y aquí voy a ir echando La basura Esta le digo yo Que es la tableta de Nanis Que se le abrió de aquí No sé de dónde se le abrió Y no le duró literalmente Ni un mes Por eso les digo que A esa niña no le compró nada De electrodomésticos Porque nada le dura Esta es mía Ya ven que está quebrada Era mi primer tableta Primer producto Apple, por cierto Que me regaló José En Navidad Creo que Uh, hace muchos años No más que entre él y Nanis Nanis de chiquita Tenía como un año y cacho Me la quebraron Así que esa es más de arreglarla Tengo mi agenda De 2019 Igual no sé para qué la quiero La puedo tirar No trae uso No hay nada Todo dice Pagar billes Grabar y editar Así que creo que Estas se las puedo dar A las niñas Para que coloreen Nani, Emily Mira Les sirvió de buen provecho Estas son de graduación Esta es mía Y esta es de José De colegio Y de escuela Así que igual Estas pues no las voy a tirar Este Mi primer globo Cuando cumplí 21 años ¿Lo guardo? Ay, es que ¿Para qué lo quiero? Ok, sí lo voy a guardar Porque cumplí 21 años Me lo dio mi mamá ¿O lo tiro? Ah, lo voy a tirar Este marco Me lo hizo mi hermana Wendy Para mi cumpleaños Así que Esto sí tiene valor sentimental Este es Otra de esas Que hace Nanis En la escuela De Navidad Así que igual Lo voy a meter aquí Con lo de Navidad Los dientes De Nanis Aquí los tengo Mi Biblia Aquí tengo mi Biblia Tengo otro De estos De 2017 Igual No sé para qué Los guardo Esto se lo voy a dar A Nanis ¿Está embarazada aquí? Oh, sí Está embarazada Oh, la primera vez Que vomité con Emily Fue en marzo 29 Las primeras Náuseas Que me empezaron a dar Ok Esto es igual ¡Nani! Mi primer licencia Oye, déjame que no hay ganado aquí ¿Quieres este? Sí ¿Está embarazada? No Ya no Esta es mi primer licencia Esta es una cartita Que igual me dio Wendy Esta es otra agenda De 2016 Esta está demasiado Arrayada Este es ¿De qué año es? Oh, 2017 2007-2008 Miren Ay, no manches Que vida tan Acupada Es que me gusta planear mucho La comida Y así Igual Esta es la cachotona ¡Déjame! Esta está demasiado Chiquita Igual No hay nada Esta sí La va a chavar a la basura Estas son fotos Ahorita te las enseño Déjalas Recupero primero Todas Pero este es otro De Navidad Igual también va para acá Y este también Esta foto Es de Nanis No sé Eso no trae ninguna No hay ningún punto Sobre eso Este era Cuando José Estaba hablando A la agencia Para su primer carro Que fue en 2017 Que fue el camaro Que tiene Este fue Nanis Cuando andaba En las clases De gimnasio Y fue Promoter La promocionaron A nivel 2 Del gimnasio En este mes Marzo 6 De 2017 Y aquí es No sé O cuando vivíamos Con mis suegros Este es Cuando José Estaba firmando Todo el papeleo Para su camaro Que fue este Marzo 6 2017 Así que Esto Los voy a meter Con las fotos Así que Estas fotos Las voy a meter Aquí Ya fui a agarrar Mi Pepsi Ok Vamos a seguirle Aquí Esto es Una cartita Que me hizo Nanis Para el día De las madres Pero Allá tengo Un portafolio Donde tengo Todo el arte De Nanis Así que Lo voy a meter Allá No sé Por qué Lo metí aquí Creo que Lo metí aquí Porque era Pues más Rápido Así que Esto Voy para allá En el portafolio De Nanis Con los de arte Esto Era Oh El 13 de la graduación De José Para quitar su nombre Aquí Dice todo lo que hizo Tus Este Honores ¿Se hizo honores? Este es Sudeste De donde trabaja Donde fue certificado Como técnico Automovilista Y esto Tiene que estar En su ropa Pero él no quiere Pero igual Yo lo tengo Aquí conmigo Esta es Su medalla De él Cuando él fue El técnico Del mes Ya ven que hay Como que Empleado del mes O trabajador Del mes O lo que se llama Entonces Él ganó En el año 2017 Agosto 2017 Ganó Empleado Del mes Técnico Check of the month Técnico del mes Así que es igual Son cosas que Pues No Este es La ID de José Cuando andaba en la escuela Así se miraba No sé si le alcancen a verlo O no Pero así se miraba La risa Cómo se miraba No, es para que te hagan una idea Este es el año 2013 2014 Super joven Aquí tengo otra Que es la La escuela Esta Donde se agrado La universidad O no sé lo que es Es que se llama Es un instituto Es universal Técnica Instituto Así se llama La escuela Así que Este sí Este se mira Casi igual No, es que se mira Más flaco Esto te voy a poner Aquí con las señas ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Teresa Aquí tengo tu carta La de Chichambo Esta se la mandó a Emily Con un moño de elmo Igual Ahí lo voy a dejar Este Happy Mother's Day O esta otra Cartita de arte De Nani Igual va ahí Para allá Al folder Este es un cheque Que me dio mi mamá Que no lo puedo creer Que me dio un cheque Se lo tengo así Porque trae Número de cuenta abajo Y su dirección Le voy a mandar las fotos Se lo voy a enseñar El primer cheque De José Como técnico Automovilista Cuando primero empezó En el 2016 Era su primer cheque Nomás para que se dieran Una idea De cuánto Él ha avanzado Cuánto ha Aumentado Su trabajo Para que nunca se le olvide De dónde vino ¿Sí saben? Cómo empezó De dónde empezó Todo Mis velas De 21 años Ok ¿Saben lo que voy a hacer? Y esta es de Emily Cuando cumplió un año Las voy a contar aquí Ay no manches También tengo mi vela Cuando cumplí 24 años Miren Cuando nanas cumpla 14 Aquí tengo Cuando cumpla 11 Aquí tengo Cuando cumpla 41 Aquí tengo O 14 O 24 O 14 O 12 O 22 O 42 Ah ya ven Ya me ahorré Para no andar Compre y compre velas Bueno Les voy a meter Todas en unas Como estas son mías De 24 O 21 Están bien Estas de la cachetona Lo voy a meter así Compre y volca Igual Me ahorro en velas ¿Ven que de repente Uno compra pastel así Para la casa? Que oh cumples años Aquí te vas a un pastel Y a nadie se les ocurren Las velas Yo tengo A common clutch A ver Esta suerte de aquí Ya me fastidió Lo ponen aquí abajo Ok esto Ya dije que iba A ir para atrás Aquí dentro ¿Verdad? Esto Y esto Esto fue Cuando Nani Fue a SeaWorld Y agarró Un acuario Esto no es nada Sentimental Estos son los recibos Cuando fuimos A ese acuario Igual No traes nada Sentimental Este Es una tarjeta De gift card Que me dio mi hermano Para navidad Pero igual No trae nada De valor Nomás estoy guardando Cosas por guardarlas Esta es Día de Pascua De la coneja Son fotos En familia Pero son minis Pero igual Las voy a meter aquí Con las fotos Estos son recibos Cuando fuimos Nuestra primera vez Que fuimos al cine De un dólar Porque el cine aquí Usualmente es como Diez dólares Por persona Diez once Y esta fue la primera vez Que fuimos a un cine Que te cobra un dólar Cualquier película La que quieras Tengo los recibos Igual Para que los quede No se Si queda la basura Estos No los voy a tirar Estos son cuando Fuimos a SeaWorld Nuestras vacaciones En SeaWorld Que por cierto Hay vlogs Sobre eso Y aquí están Nuestras tarjetitas Estas se las voy a guardar Para que Nani Nunca diga Que nunca hay SeaWorld Esta es igual Con mi licencia Pero esta es la foto O pero esta dice La fecha En lo que la hice Y fui Así que esta se la voy a guardar Esta igual Es una medalla Del acuario Que igual No trae Valor Y esta es una cartita Que una de esas Que me hizo Nani Esta la igual Con el arte Así que Me hiciste de muchas cosas Creo que de las agendas Y todo eso Así que voy a empezar Con Metiéndolo Oh estos Son CDs ¿Quién se acuerda de CDs? Oh my god Estos son super luchísimos Ya casi no tengo nada Para meter aquí dentro Ok Este que me dio mi hermana Lo voy a meter aquí Esto es de la De la grabación de José Sus Sus logros Andale Sus logros Del trabajo Estos ya saben Que es Esto va para allá Estas son IDs Cheques La cartita de Teresa De Tea Time Go Esto lo quiero meter Allí dentro Pero es de porcelana Y no tengo Periódico Para moverlo Así que por mientras Lo voy a meter aquí dentro Este es el primer cheque Que me dio mi mamá Le voy a dar La cartita que me dio Wendy Oh wow Miren Cuanto ha bajado Las gorras Las gorras Ya se me andaban Ordenando Las tabletas Que en un futuro Pues voy a arreglar Y mi biblia Ay como No cago No cago en mi Aquí Como la meto Y ¿Ya es todo? Oh Los tis Oh wow Creo que esto Lo puedo meter Abajo de mi cama No ocupo tenerlo aquí Para que no Haga No haga bulto aquí Esto es Cuánto los miro Voy a guardar esto Allá en mi portafolio Ya guardé Los artes de Nani Este globo Lo saqué No me puedo tirar Me lo dio mi mamá Cuando cumplí 21 años Así que creo que estos Los puedo poner Abajo de mi cama O abajo del tocador No creo que quepa Yeah Aquí no cabe Creo que Mejor opción Por ahorita Va a ser El pleote mío Esto tengo que hacer Unas cosas Pero creo que Los voy a poner Abajo de este ¿Si saben como? Este así Este aquí Así aquí So hasta ahorita Así es como va Este closet Creo que va muy bien Creo que arriba Voy a poner los suéteres De la cachetona Y de Nani O aquí abajo Los dejo Así que por ahorita Voy a cruzar Estos para acá arriba Estos igual Son dominos Así que son Como con juegos Porque aquí tengo Guitar Hero El de Nintendo El del Xbox Y el rompecabezas Es que no sé Donde más podemos poner Estas cosas Así que por mientras Ahí se va a quedar Este es mi Pepsi Esto es un pasapato De José Lo voy a quitar De aquí Esto es basura Estos Son suéteres De la cachetona Esto lo voy a poner aquí Y el de arte También Aquí lo voy a dejar Por ahorita El plan es Como les digo Comprar las canastitas Esas como de Paja Oh sorry Y poder poner Estas cosas O no sé Que me recomiendan Ustedes Otra idea Tienen ustedes De lo que yo no soy Buena para estas cosas Pero ya me da Más tranquilidad No ver tantas cosas Aquí dentro Esos canastitas Estos canastas El de cajita De navidad Lo voy a sacar Para afuera del closet Allá Hay un Un cuarto de storage Y allá está el pinito Así que Esta casa de navidad Esferas Lo voy a sacar Por afuera Así que por ahorita Se miran ya Mucho más mejor Así que Díganme Cómo les pareció Si les gustó No se lo olviden De darle manita arriba Suscríbanse Para que la familia Siga creciendo Y con esto de la cuarentena Creo que va a haber Más videos de organización Pero primero Creo que tengo que Ordenar esas cosas Creo que las puedo Ordenar en línea Pero igual Yo no sirvo Para tamaños Porque ya las miré Y una vez dicen Que oh Es de 56 cuartos Y yo como que Qué grande es eso Me ocurrió otra idea Los zapatos Los puedo colgar Aquí en la puerta Y aquí puedo poner Unos de los cubitos Meterles los dedos Y guardar más cosas De las niñas Bueno Igual No sé Ustedes pueden Son libres Creo que todavía Tengo comentarios Si los tengo Déjenme saber Sus opiniones Espero les haya gustado No se olviden Suscribirse Para que la familia Siga creciendo Dele manita arriba Y nos vemos Para la próxima Salud Bye